Queridos amigos, querida población de Puno, es un derecho fundamental de los trabajadores percibir una remuneración mínima, adecuada, y el ajuste de dicha remuneración es una atribución del Estado, la que se factúa en consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores, tomando en cuenta criterios técnicos, como los índices de inflación y productividad. Es por ello que esta tarde el señor presidente de la República del Perú, en el marco de su visita a la región Puno, procederá a promulgar y suscribir la resolución suprema que eleva la remuneración mínima vital de los trabajadores del régimen laboral privado a 850 soles. Con legislación a partir del primero de mayo del 2016, según acordado en el Consejo de Ministros. Invitamos ahora al señor presidente de la República del Perú a proceder con la firma de la resolución suprema. La sorpresa de la que se había hablado, el ministro de Trabajo Daniel Maurate indiqué que el día de hoy habrá una importante sorpresa no sólo para los pobladores de la región Puno, sino de todo el país. Y es que el presidente de la República acaba de firmar la resolución suprema con la cual se incrementa el salario mínimo vital a 850 nuevos soles y que empezará a hacerse efectivo, empezará a regir desde el primero de mayo del presente año. Esta decisión ha sido tomada en un acuerdo con las diferentes organizaciones de trabajadores, el Ministerio de Trabajo y el Poder Ejecutivo en general.